Muy buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren, seguimos con este tema Lo que quiero para mi vida. Y bueno, esto implica la toma de decisiones. Hoy nos acompaña Javier Carrasco, así que quédese con nosotros. Está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo, 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 lo que ellas quieren con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Y bueno, el día de hoy seguimos con el tema de la semana. Y el tema de la semana nos habla, estamos hablando de, bueno, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Realmente, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? Y decíamos que en eso todo implica una decisión. Todo implica lo que nosotros decidimos desde la forma en que yo me levanto. Y hoy nos acompaña Javier Carrasco para platicar del tema. Así que le voy a dar nuestras vías de contacto para que se comunique con nosotros, para que nos dé sus aportaciones, sus preguntas. 3122-4200-3122-4266. Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias. El personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Y tenemos un WhatsApp para sus comentarios también. Le recuerdo que el día de mañana producción prepara para usted un CD con formato MP3, con la compilación de todos los programas de la semana. Y usted puede participar únicamente comunicándose con nosotros a través de todas estas vías. Le doy el WhatsApp 3318 80 76 41. ¿Cómo estás, Javo? Muy buenos días, Alicia. Muy bien. Muy bien. Bendito sea Dios. Toma de decisiones lo que quiero para mi vida. Concruencia, cuate del que estimo mucho. Y habló de muchos principios filosóficos respecto de esto. Anda. De cómo identificar el que quiero. Habló de Sócrates, Platón, Heraclito. Ya se ha hecho una buena marihuana y a gusto. Y estuvo muy bien su síntesis. Pero olvidándonos tantito de la profundidad que él tomó. La verdad es que la gran pregunta que un ser humano se puede hacer es ¿qué quiero? Pero no la puede resolver si no se pregunta primero ¿quién soy? Las dos grandes preguntas, al final son tres, pero la tercera es luego entonces un efecto. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y cómo? Pero el qué quiero y el quién soy, la pregunta no es nomás hacerte la pregunta, sino cuando la respondes. Cuando respondes ese qué quiero, ¿quién lo responde? ¿Lo responde tu esencia o lo responde tu imaginario, tu ego, tu creencia de vida? Lo que tú crees que eres, luego entonces va a ser lo que tú crees que quieres. Entonces, cuando tú estás en ese sentido, pues hay principios orientales que dicen, pues ten cuidado con lo que anhelas porque el universo va a conspirar para que se te dé. Entonces, si tú decides anhelar cosas desde tu ser, bueno, pues normalmente el resultado va a ser siempre satisfactorio. Siempre va a ser un crecimiento porque vas a tomar conciencia de que lo que estás pidiendo es para tu crecimiento personal. Cuando no, pues vas a estar renegando porque aunque tengas lo que quieres, somos de esas personas que siempre estamos renegando con el resultado. Si te compras un carro, pues porque yo quería de otro color o que no, yo lo quería de tela, no de piel. Entonces, siempre estamos con una expectativa diferente a lo que nos pasa. Es por no tener claro qué queremos. Por eso la pregunta es tan profunda. Porque no saber qué quieres, que siempre nos lo tratan de enseñar cuando somos adolescentes. No, el problema de este muchacho es que no sabe qué quiere. Y ahí los papás dicen, más que nosotros nunca les ponemos el espejo. ¿Y tú? ¿Y tú qué horas traes, papá? ¿Tú qué horas traes, mamá? ¿Tú de a veras sí sabes qué quieres? Porque entonces ahí es donde podemos voltear a vernos y ubicar que tenemos las dos grandes dimensiones, que es la espiritual y la humana, la divina y la humana. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿quiénes somos? Entonces, pues ya podemos respondernos qué queremos. Y al final, la genuina y verdadera libertad, en otro programa ya hablamos de esto, es tomar tus propias decisiones. Y qué significa ser libre verdaderamente, ¿quién tomó esa decisión? ¿Tu esencia o tu imaginario o tu ego? Porque si la tomó tu ego, entonces no fuiste libre. La decisión estuvo condicionada a un pensamiento, un creencia, un avalor que tú te has introyectado a través de la educación, de todo el constructo cultural en donde te has desarrollado. Entonces, ¿crees que eres libre? ¿Por qué? Porque yo hago lo que yo quiera. No, eso no es el libre. El libre es tomar tus decisiones y asumirlas. Asumirlas, claro. Entonces, eso es ser libre genuinamente. Entonces, tú tomas una decisión, pero normalmente está condicionada a tus creencias. Dice los de codificación. Lo único que te va a matar son tus creencias. Claro. Vértelo creyendo. Entonces, si esa decisión estuvo condicionada a algo, ya no eres libre. Entonces, cuando la decisión la tomas desde el ser, dicho para que no se suene así, desde el anhelo de ser, que es el amor incondicional, entonces ahí fue una decisión libre. Ok. Aquí se escucha súper bonito. A mí, una de las cosas que me gustaría, así con tus palabras y súper claro, todavía tengo el tiempo. Sí. Es, ¿cómo podría yo, por ejemplo, o cualquiera de los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento, cómo, cómo, dónde está esta parte en donde digo, la estoy tomando desde mi ego, desde mi importancia personal, desde, o desde mi esencia, o desde esta parte amorosa mía? Muy bien, muy bien, había varios tips ahí, a considerar. El primero es, este, curiosamente, hoy le mandé a un grupo muy cercano de amigos, lo que decía Albert Einstein, que ya lo hemos citado muchas veces, lo único que se interfiere a mi aprendizaje, a mi educación. Por eso decía Albert Einstein, lo único que tenemos que hacer los humanos es aprender a desaprender. Inclusive hay libros, ¿no? El arte de desaprender, de Henry Corber, el desaprender es nosotros aceptar plenamente que estamos, que nos metimos a un constructo cultural, a un ego colectivo que nos ha educado. Nuestra familia, la escuela, la sociedad, nos ha educado y nosotros hemos introyectado lo que hemos, conforme a nuestros miedos y pendientes, este, desarrollado. Entonces, el gran tip es cómo te sientes genuinamente, qué emoción genera la decisión que tomas, el pensamiento que tomas. Porque si tú tienes paz, si tú estás en quietud corporal, si tú estás en salud, pues, normalmente debió ser una decisión en armonía. Cuando tú estás ansioso, cuando tú estás enfermo, tienes algún dolor, cuando tú lo dijiste y tienes el, genuinamente observas que lo que hiciste fue fregarte al otro, o querer tener la razón, o querer, entonces, es una emoción de celo, es una emoción de coraje, es una emoción de envidia, es una emoción de tristeza, es una emoción de cualquier emoción sin armonía. Pues, entonces, fue una decisión que no estaba en línea, pues, que no estaba en línea con tu esencia. O sea, el gran termómetro es la emoción. Por eso, Ed Cartol dice, más allá de la felicidad y de la infelicidad, está la paz. Sientes paz, va a la mitad, pero genuinamente. No una paz que yo te, ah, no, yo sentí, mira, Alicia, yo, estoy en paz, no, y por dentro, lo importante es de adeberas. La realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa, en dónde, en tu escenario interno. Es de los postulados más importantes de nuestro maestro Alfonso. O sea, no te puedes hacer tonto tú a ti, pues, pero si no te observas, claro que te haces tonto tú a ti. Si tú reaccionas, si tú te justificas, si tú explicas por qué haces lo que haces, no eres genuino contigo. El cerebro es el órgano más mentiroso que tenemos. El cuerpo y la emoción, no. Así es, así es. Bueno, tenemos ya ahí un tip, más o menos, ¿no? Así que, mándenos sus preguntas, sus aportaciones, WhatsApp 3318807641, Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias, el personal, arroba Alicia Soltero, y en Facebook, usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros, ahorita regresamos. Regresamos a su programa, lo que ellas quieren. Y, a ver, tenemos aquí algunas preguntas y comentarios. A ver, déjeme ver aquí. Ahí está. Este, muy buen programa. Muchísimas gracias. Dice, mi vida es un laberinto de errores, ni pa' qué quejarme. Y aún así, me sirve mucho escucharla. Bonito día. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Pati, por tu comentario. Y, buen día, señor Carrasco. Me gusta mucho cómo habla el señor Carrasco. Y, bueno, usted no se queda atrás. Son muy interesantes. Muchas gracias, Moni, también por su comentario. Y, entonces, estábamos hablando de, bueno, estas, esta manera de tomar una decisión, si lo estoy haciendo desde el ego o lo estoy haciendo desde mi esencia. Y, nos decía Javier, como clave, ¿no? Es cuando nosotros, después de tomar la decisión, nos sentimos en paz, quiere decir que vamos por buen camino, ¿no? Sí, normalmente no estamos acostumbrados a observar o a sentir cómo nos habla nuestro cuerpo. Inclusive, cuando nos habla, nos habla ya de una manera muy fuerte, podríamos equiparar una metáfora como que nos grita, que es cuando nos enfermamos. Aún así, seguimos sin observarlo. No nos preguntamos, ¿qué nos querrá decir nuestro cuerpo? ¿Qué quiere decirme mi cuerpo con esta gripa? ¿Qué quiere decirme mi cuerpo con este dolor de estómago? ¿Qué quiere decirme? ¿Qué me quiere decir el cuerpo? Claro. Porque no estamos acostumbrados ni siquiera a eso. Entonces, cuando tú estás en un pensamiento, una decisión de qué pensar, en un acto, tu quietud es la corporal la que te va a dar la respuesta. Y, aprovechando el primer comentario, recordemos que si somos humanos, nos vamos a equivocar. Si somos humanos, nos vamos a equivocar y nos vamos a perdonar. Nos vamos a volver a equivocar y nos vamos a perdonar como humanos. A eso venimos. Por eso Jesús dijo, al único que vino el humano es a perdonar. Entonces, a practicar el perdón. ¿Cómo? Equivocándote. Pero no vas a practicar el perdón si no observas que te equivocaste. No observas y comprendes para qué hiciste lo que hiciste. Ese es el camino del perdón, que es la emoción con más impacto, es la comprensión. Cuando tú comprendes para qué hiciste lo que hiciste. Mira, nos dice, es Claudia, dice, tengo una pregunta para el invitado Javo. ¿Puedes explicar un poco acerca del cerebro, que es un órgano muy mentiroso? ¿Será por eso que a veces tomamos decisiones erróneas? Saludos y gracias. Gracias. Mira, de señor Carrasco a Javo. A Javo. Me cayó ya mejor. Bueno, en lo que es los estudios, en mi caso de mi escuela de bio-neuroemoción o de codificación de Alicia, etcétera, nos damos cuenta que lo único que nos puede quitar de la armonía del universo, el universo está en armonía, ese no necesita de tu armonía. Pero, ¿qué pasa con tu universo? ¿Qué piensas tú? Tus pensamientos, tus creencias, tus valores. Es decir, la actitud de tu vida está en armonía con el universo. ¿O no? Entonces, tu pensamiento, que es el que da origen a todo, normalmente, que es la gran característica del ser humano, es ser una conciencia autorreflexiva. ¿En qué piensas? Porque el órgano que piensa, aunque se supone que todos tienen una... Dicen que el corazón piensa, ¿no? Ya a nivel holográfico, el hígado, etcétera. Pero estamos hablando de lo que conocemos como el proceso intelectivo del humano, pues es el cerebro. Entonces, el cerebro, ¿por qué es el más mentiroso? Porque es el único que tiene esa capacidad de discernir. Es el único que articula un lenguaje. Es el único donde esté libre albedrío del humano. Y el cuerpo es el que te informa y las emociones. Entonces, cuando tú puedes fusionar tus pensamientos, tus emociones y tus sensaciones, es cuando estás en unidad contigo en esta línea del tiempo, en esta experiencia. El cerebro es el único que puede discernir una decisión o no. Es el que decide qué pensar. Por eso es el mentiroso, porque está educado conforme a donde fuiste educado cada persona. De hecho, hablas español porque creciste aquí, si no hablaras chino, si no hablaras alemán. Entonces, te desarrollaste y tu cerebro se desarrolló y se acostumbró a pensar con ciertas costumbres. Creencias. Con tradición, modo y cultura de donde desarrollaste. Y eso no es la verdad. Diría Aristóteles, es el paradigma donde te desarrollaste. El principio es lo que es y el paradigma es lo que crees que es. Entonces, el cerebro es mentiroso porque si somos humanos, el cerebro todavía no piensa qué es lo que es, sino lo que cree que es. Y entonces, el cuerpo, el estómago, por ejemplo, pues no sabe si lo que el cerebro piensa es cierto o no. Claro. El inconsciente es inocente, la emoción es inocente, cualquier órgano de tu cuerpo es inocente. Él cree todo lo que te dice el pensamiento. Entonces, si tú todo el tiempo estás estresado, ¡ay, qué raro que tenga gastritis! No, bueno, pues raro, raro que no tengas. Sí, y yo te diría, por ejemplo, también, cuando, te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú, así como para especificar esto, imagínate que frente a ti tienes un plato con jícama y hay dos limones partidos y hay tajín y hay sal. Y vas a empezar a exprimir el limón, así como riquísimo, le pones poquita sal y tajín y que se haga ese caldito enchilosito y ahorita te lo tomas. ¿Qué pasó en tu boca? Lo más seguro es que tú salivaste. Las personas que estuvieron escuchando la descripción seguramente salivaron. Yo estoy salivando y yo te pregunto, ¿dónde está el plato con jícama y con chile y con limón y con sal? ¿No está? Porque para el inconsciente no importa si es real, virtual, simbólico o imaginario. Él va a creer que es real y entonces va a mandar ciertas señales el cerebro a tu organismo de producir más saliva, producir más enzimas, salivar un poco más, ¿no? Por eso es el mentiroso, porque ante algo que es imaginario empieza a mandar informes, así como la nota a determinados órganos, de que hagan una función cuando no hay nada real en el exterior para mandar todas esas órdenes. Ojalá te haya quedado como claro el ejemplo. Vamos a corte y ahorita regresamos. Imagina llegar a un spa por un masaje y que te reciban con una bebida relajante en el jardín y una biblioteca para leer el título que desees, que te pongan cojines herbales calientes para relajarte al máximo, te den un aperitivo, te ofrezcan aromaterapia y musicoterapia personalizada en unas instalaciones de primera. En Green Spa te ofrecemos eso y mucho más, razón por la que ponemos nuestros certificados de regalo con el 15% de descuento para que regales amor. Citas al 2410-2887, 2410-2887, www.greenspa.com.mx. Ven a Green Spa y comprueba por qué nuestros resultados son nuestra mejor publicidad. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y hay una pregunta súper interesante. Dice, la liebre, por ejemplo, dice la liebre que ve a un león y corre súper estresada. Y los seres humanos, nada más de imaginarnos en un momento así, ya estamos estresados. Claro, es exactamente lo mismo. Nada más que, fíjate, a nosotros nos va peor. Los animalitos son muy sabios. Yo siempre he dicho que son muy sabios. Nosotros vemos a león y decimos, no, es buena gente. No creo que me vaya a comer. Y riácatelas. No, una liebre oye un movimiento de ramita y corre súper estresada, pero corre. Porque su memoria es instante. Claro, por supuesto. Este, bueno, me decías en el siguiente bloque, porque ya sabes aquí, este, tenemos, hay 20 y todos muchos patrocinadores. La meta de oro. Sí, para seguir con lo que empezamos en el programa, ¿qué quiero? Sí, es muy importante para poder ubicarnos. Muchas corrientes así muy, muy de nuestro mundo, muy materiales. Ponte metas, ¿no? Ponte una meta y cúmplela. Y cuando la cumplas, ponte otra y cúmplela, ¿no? Sí. Sí tiene que ver mucho con lo espiritual, porque si tú te haces la propuesta tú hacia ti mismo de ser cada vez una mejor versión de ti mismo, bueno, pues por supuesto que vas a ir de metas en metas instante a instante pero lo que sí debemos es tener claro en un estado de quietud, en un estado reflexivo a dónde voy quién soy, qué quiero y cómo entonces de adeveras y esa es una respuesta tú contigo no se la puedes preguntar a nadie déjame ir a consulta por supuesto la consulta te ayuda como siempre le hemos aquí promovido para que te espejien y para que te conozcas más a ti mismo pero tienes que tener esa pauta de oro a dónde quieres ir y para eso hay fuentes de inspiración ya sea autores de libro maestros de escuelas etcétera, tú debes tener una pauta de oro, pero ojo aquí cuando tú la pauta de oro la fincas en alguien o en algo es muy probable que caigas en la envidia o en el materialismo de que sin eso no eres quien eres entonces la pauta de oro tiene que ser algo posible pero no más posible tiene que ser una fuente de inspiración tú para ti no en virtud de lo que haga otro deje de hacer fincar tu vida porque si no te llevas decepciones si no te llevas lo que hemos dicho si generas expectativas generas frustración si generas deseos en conciencia generas decisiones entonces y la decisión haya sido error o haya sido acierto digamos pecatus o crecimiento ambas decisiones te sirven para crecer porque el error es la forma de saber que por ahí no vas y de perdonar es el camino del perdón entonces la pauta de oro es muy importante para cuando tú te distraigas otra vez en este mundo que es este muy nos invita mucho a estar distraídos el dinero el sexo el poder este todos los medios publicitarios y todo nos invita a distraernos es una invitación permanente de hecho tener los ojos abiertos es una invitación a distraerte de tu ser entonces para poder regresar para tener el parámetro de la alineación a donde voy que de vez en cuando lo recuerdes entonces eso te va a dar una pauta muy clara de que quieres entonces cuando estás haciendo algo que tu esencia no quiere es más fácil regresar a lo que si quieres si ya algún día lo pensaste si ya algún día lo sentiste claro muchísimas gracias Susana Domínguez dice totalmente de acuerdo contigo imagínate tú que se te olvida que ya nos estabas escuchando a nosotros volver a agarrar el hilo su o sea de que estábamos hablando no muchas gracias Susi y muchas gracias por la flor que nos envías muchísimas gracias vamos a a corte yo sé yo sé antes de ir a corte quiero felicitar a una colaboradora de mi oficina que hoy cumpleaños Anita Anita de las que tiene más años en mi oficina que queremos todos Anita feliz cumpleaños de parte de todo el equipo de Zona 3 vamos a corte y volvemos y regresamos a la parte final de su programa lo que ellas quieren dice últimamente cuando voy a casa de mi mamá me empieza a doler la cabeza es extraño porque solo allá me duele y bueno hay algo que me molesta de mi hermana que tome mis cosas sin pedirlas por ejemplo tomo de mi ropa un chaleco y ya y eso ya no tiene vuelta he querido decirle eso que me molesta pero me da como penita ahí está el dolor de cabeza ahí está el cerebro mentiroso ajá que hace algo que está sintiendo lo contrario excelente programa como siempre quiero preguntarle al señor Javier Carrasco de algún lugar en donde nos enseñen a crecer espiritualmente que si conoces a alguien no bueno todas las escuelas de desarrollo la verdad es que hay tantas que sería injusto nombrar algunas no no te puedo hablar de las escuelas donde yo he estado como en México la que fundó Alfonso Ruiz Soto se me elogia de la vida cotidiana ajá a mí se hace la más estructurada del modelo de educación paralelo más estructurado pero todas las demás son buenas hasta practicar yoga con alguien que te enseñe todo es tú contigo la bioener emoción también la bioquificación son escuelas todas las que te ayuden a ser tú misma y a no depender de ciertos como ritualismos o que no te obliguen a nada te acuerdas aquel libro de la revolución de la conciencia de Graff y otros dos pensadores dice este programa donde lo vuelvo a escuchar ok en mi canal de SoundCloud usted lo puede volver a escuchar es como es SoundCloud Alice Soltero Medios si usted entra a la aplicación SoundCloud busca Alice Soltero Medios y ahí lo va a encontrar tanta tecnología me asusta a mí bueno discúlpame aquí con mi manager social media bla 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 es el que me ha metido en todo eso no creas que yo yo así como on off hasta ahí me llega la intelijo este es una delicia escucharlos muchas gracias gracias pero es tampoco el tiempo que hasta coraje me da son más ay sí verdad esto no se vale pero sabes que hay de es solamente en este periodo navideño en este periodo navideño así estamos y bueno pues ellos son los que dan de comer a la estación entonces este no se preocupe nada más es en este programa navideño a ver que más tengo como cerramos el programa javo muy bien pues bueno qué quieres es una de las decisiones más importantes que puedes tomar entonces si el qué quieres no lo tomas con una aceptación plena de que te vas a equivocar una y otra claro este vas a estar renegando de ti mismo todo el tiempo claro entonces un un buen ejercicio es perdonarte de antemano todos tus errores y tratar de crecer entonces qué quiero dicen los grandes metafísicos quién soy soy el que es soy la luz qué quiero amar o sea quiero desarrollar mi ser literalmente lo que quiere mi ser es ser es ser bien y cómo le hago perdonando anda bueno antes de irme quiero decirle que mi canal de youtube se reactiva y en el facebook le estoy dejando la presentación del libro de ángeles walders recuerda usted que el lunes presentamos el libro si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos bueno pues en facebook en alicia soltero medios tiene la presentación o en mi canal de youtube alicia soltero es alicia soltero alicia soltero medios medios también alicia soltero medios el canal de youtube muchísimas gracias gracias a ti alicia que estés muy bien mil gracias por el favor de su atención si ah no mañana no vengo pero mañana van a estar los psicoanalistas ya sabe hablando acerca de esto de las decisiones sí así que espero nos acompañe yo soy alicia soltero hasta mañana no vengo no vengo no vengo no vengo yo no vengo